¿Ya has tomado la uña? Para mí, vamos a ver si. Ahí. Sí, ya están esperando. Ajá. Por eso, te pongo un momentito por aquí, una de esas sí. ¿Te duele la historia? Sí. Ahí está. ¿Te duele? Sí. Acuérdate un poquitito, ¿sí? Un momento. Muchas gracias. ¿Te duele? Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, me duele. Ay, me duele. Ay, me duele. Ay. ¿Mantellas por ti? No, es que tengo unos poquitos horribles. ¿Me duele? Yo no sé creer que te estaba haciendo un futuro. No, no. ¿Quieres que te traigan una pasta o algo? Ay, sí. ¿Puedo que te sirva, mijo? Sí, por favor. ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Pero? Un momento. Ya. Ya. ¿Te duele? ¿Te duele? No. ¿Te duele? No.